No pensé que el amor encontraría Ya le añeyes mi pena y alegría Quiero tu amor que presentía Que muero de angustia y de temor Quiero que vengas vida mía Me quemo tu amor El más grande peor Es amar y esperar Vení calma De mi pena No sane lo cielo dolor Ven a mi mujer morena En mi roca flor de amor Lo engañe a guarda Por fin puedo hablarte así O que la glarena de trenza morena De negras pupilas De intenso mirar Porque si de pena Tu vida está llena Bacilate y sufra sintiendo de amar Yo quiero quererte Debo perderte Debo perderte De morarte De un fuego De maldeño De esta boca entendida De esta boca entendida O el flor de la pena En tierra Es con vida De la fatal predicción Aunque la muerte guarde tu boca Tus labios rojos quiero besar Y con mi boca de risa loca Solo tus besos sabes esperar De mis labios rojos De mis labios Con toda muerte Es la muerte Es la muerte Después de quererte Tu amor me quema Mi sueño Mi sueño ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! Ven, mi bien, amor, tesoro de ilusión Lo que en tu mente imaginar pudiera para ti guardé Ven, mujer que al fin brotó en mi corazón Y en fuego de querer es ardera Si tú me quieres Palabras llenas de ternura Y dolor y amargura Y penas sondas y tristetas Olegadas de vida En mi destino no hay amor Tu boca chiara Olegadas de la gloria Tu mi sueño Si te amoro Olegadas de la gloria Mi bien, amor, tesoro de ilusión En amor al largo del tumerito La gloria De la gloria Mi amor Y dolor Añarte aquí Brindo mi corazón Colterga a mi Para todo en mis caras hay, pero amor mía, me entiendo en tus ojos la tarda dicha de amar. Y aunque la muerte no se espere, en los labios de ella muere, mi amor no la ansia de besar. ¡Maldición! ¡La ha besado! ¡Maldición! ¡Maldición! Me has robado la dicha en robar de su amor. Su amor no he robado, de su amor suficar. Pues su amor era mío, y su amor, con mis garras de tigre de navío, de aquí arrancará el otro. ¡Quieto, Iván! ¡Quieto! No es prudente que Violento pretenda el querer de Amapola tu valor conseguir. Si olvidó sus deberes, triunfará la leyenda. Ve a juntar a los vuestros que es preciso partir. Madrulita, la adoro. Mas tu amor de gitano no merece la ingrata que a su vez traicionó. Es verdad. Obedez. Oye el canto lejano Ese canto que a todos cuando niños meció Ese canto amapola que muy lejos te llama Es tu raza que parte para nunca volver Es la voz de los tuyos que tu nombre reclama Es la voz de tu madre Es la voz del deber Caminar sin fin Buscando en el camino amor Y al pasar sentir dolor Caminar bajo el peso de un eterno dolor ¿Qué será ahora más triste? ¿Por qué he visto el amor? Amapola, me besa La reclama su raza Que es la raza donde nadie tuvo nunca poder Moriré La leyenda con sus brazos se enlaza Morirá quien besare a esta hermosa mujer Calla Amapola, me besa el amor Amapola, amapola ¿Qué sucede? Se lleva a prisionera mi suerte He besado sus labios de cruel maldición Sus labios me han sellado Beso la muerte Amapola, 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 am ¡Gracias!